¿Alguna vez has soñado con tener una voz angelical tan suave y melodiosa que encante a todos a tu alrededor? Tal vez te han dicho que bajes la voz porque es muy fuerte o áspera y te gustaría aprender a endulzarla. Pues en este video te mostraré cómo puedes transformar tu voz de esto. Te sacaron del lecho de un silencio sin fin a esto. Te sacaron del lecho de un silencio sin fin. ¡Hola mis amores! Me llamo Doctora Voz. Un placer conocerte si es la primera vez que ves mi canal. Y hoy vamos a trabajar en hacer que tu voz sea más melodiosa, más bonita. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando la técnica vocal. Para poder cantar dulce, elegante, bonito, hay que aprender a cantar en dinámicas bajas o suaves. Y para eso vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Listos? Vamos a hacerlo juntos. Un, dos, tres y... Yo canto fuerte y suave, yo canto fuerte y suave, yo canto fuerte y suave. Yo canto fuerte y suave, yo canto fuerte y suave. Yo canto fuerte y suave, yo canto fuerte y suave. Mejorar el timbre vocal es una de esas cosas que todos los cantantes continuamos mejorando con los años. Pero hay cositas que puedes comenzar a trabajar para mejorar el tono de tu voz. Especialmente cuando trabajas los articuladores de la lengua, los labios y la mandíbula. Mira el efecto que tienen los articuladores cuando canto y cómo cambian mi timbre vocal. Aleluya, 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 aleluya. Aprender a cantar con una posición en tu mandíbula, lengua y labios neutral es muy importante al principio. No importando el estilo que te guste o la manera que te guste de cantar, debes tener la capacidad de poder cantar con una mandíbula floja, con una lengua que forma vocales fácilmente y con unos labios relajados. Para darte un tip, si piensas en una cara de shock, esa cara de shock automáticamente va a darte una forma relajada, pero va a favorecer sonidos oscuros. Por el contrario, si quieres mantener esa relajación, pero quieres aumentar las frecuencias más agudas de tu voz, vas a utilizar una cara de sorpresa feliz. Esta posición va a ser igualmente relajada, pero más brillante. Dependiendo de cuál sea tu preferencia o tu estilo de cantar, utiliza este recurso en tus canciones. Si sientes que tu voz es muy, muy oscura y te gustaría darle frecuencias un poquito más claras, puedes pensar en la cara de sorpresa alegre. Y si estás buscando que el sonido se oscurezca un poco porque es un poco chillón, un poco brillante y quieres hacer el sonido un poco más cálido, piensa en shock. Esa canción que yo canté al principio de este video fácilmente puede sonar así. Esto se debe a que en la comunicación hablada la agresividad se asocia con un sonido golpeado. Josué Manuel García Pérez Sánchez, si tengo que volver a repetirlo una vez más. Por el otro lado, los inicios gentiles se asocian en la comunicación con un sonido dulce, cálido, amable y bonito. Por eso, dependiendo cuál sea el efecto que quieres crear en tu comunicación cantada, debes aprender a producir inicios de todas las maneras para que puedas utilizar el recurso cuando te sea necesario. Algo que puedes hacer es, si tienes una canción donde notas que estás golpeando mucho los inicios, especialmente aquellos con vocales, es ponerle una F al frente o una J al frente. Así se vería. ¿Te está gustando esta clase? Regálame unos deditos arriba. Lo aprecio mucho. El próximo tip es articulación y dicción suave. Es importante que cuando articules las palabras sean claras pero suave. Así que ojito a masticar las consonantes mientras cantas. Escucha la diferencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Piensa en las palabras. No hay otra cosa más poderosa que eso. Cuando pensamos, nuestro cuerpo reacciona a nuestros pensamientos. Para aplicar todas las técnicas que te he compartido hoy, me voy a imaginar que estoy cantando aleluya como si mi voz fuera una caricia y mi boca es como la cúpula de una iglesia. La quiero mantener muy relajada y muy abierta. Y dentro de esa cúpula voy a dejar que mi lengua y mis labios se muevan de manera independiente y relajada. Si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo endulzar tu voz, mejorar tu timbre vocal, te recomiendo que veas este video del paladar blando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!